Canta para ti, Patricia Barrueta y sus voces del corazón. Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado, sabes que quisiera hacer algo para ti, sabes que me siento mal cuando no te he mirado. Por qué sabes que te quiero solamente a ti, quisiera darte algo nuevo que te complaciera, sé que moriré en silencio por amarte así. Quisiera que me des la miel de tus labios, porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir, sabes que te estoy amando solamente a ti. Hoy me muero por tenerte y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Y un saludo para Davy Producciones. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera, sé que moriré en silencio por amarte así. Quisiera que me des la miel de tus labios, porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir, sabes que te estoy amando solamente a ti. Hoy me muero por tenerte y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir, sabes que te estoy amando solamente a ti. Hoy me muero por tenerte y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Hoy me muero por tenerte y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Arrancarle un cajido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en la soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas, de mis noches en las espaldas, de mis noches en blancos y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore, hasta cuando ya hasta donde tengo que esperar que de mi te enamores. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Poder a ti, quererte a ti es callar. Suena la cumbia Para que lo bailes Para que lo oces Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba Eso Vamos a cantarlo bien fuerte Esto suena Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Mi recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Totalmente renovada En el escenario Para todo el Cusco y todo el Perú Aquí está Patricia Barrueta Y su voz en el corazón, corazón Para que te muevas Para que lo bailes Cusco Sigue, sigue, sigue Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Mi recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, 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 vuelve mi amor Te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Te necesito Vuelve, vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve mi amor Te necesito Vuelve por favor ¿Y dónde está el público más al aire esa noche? Levantando las manos arriba Con las manos, con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con los brazos arriba Sí, sí Arriba en las manos ¿Dónde está la gente que está tomando su chelita? Acelerando Porque viene otro éxito Y estamos presentando, señoras y señores En el escenario Para todo este público maravilloso Es la voz de Patricia Parrueta Y sus voces El corazón, corazón Para Ticuzco Y para todo el Perú Para los grandes amigos de David Producciones Y ahora A ver, cantamos A mí no encuentro el remedio para jugar mis penas No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón No puedo ya consolar la tristeza de mi corazón Te necesito para vivir Porque mi vida eres tú Si mi vida no puede ser Porque el aire es que no eres tú Te necesito para vivir Porque mi vida eres tú Si mi vida no puede ser Porque el aire es que no eres tú Y esa vuelta es que no eres tú Y esa vuelta es que no eres tú Y esa vuelta es que no eres tú Con la vuelta, la vuelta, esa vueltita, la vuelta, la vuelta, la vuelta, vuelticita, date con la vuelticita Seguimos en la nocivo, seno Y ahora canta Un encuentro, el remedio para curar, me diga Quiero ya consolar, las princesas de mi corazón Quiero ya consolar, las princesas de mi corazón Y lo cantamos fuerte Te necesito para vivir, porque mi vida eres tú Si mi vida no puede ser, porque no iré, pero si no eres tú Te necesito para vivir, porque mi vida eres tú Si mi vida no puede ser, porque no iré, pero si no eres tú ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Levanta la mano hasta arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! Y salta, salta, sin parar Te necesito para vivir, porque mi vida eres tú Mi vida no puede ser, porque no iré, pero si no eres tú ¿Dónde están los otros amigos de Juliaca? La gente de Juliaca, levanten las manos arriba La gente de Juliaca, con las manos arriba Con las manos arriba Con los brazos arriba, Juliaca ¡Uh! ¡Patricia Parrueta y sus voces de corazón! Y totalmente renovada Aquí está en el escenario, Patricia Parrueta ¡Qué bonitos ojos tienes, te los jodaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Moviendo la cintura, cintura, cintura Moviendo la cadera, cadera, cadera Redondito, redondito ¡Ahí! Y la vueltita en las mujeres La vueltita, vueltita, esa vueltita Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposa Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposa Y que sea una vueltita los hombres Y la vueltita, la vueltita ¡Ey! ¡Ey! La vueltita, vueltita ¡Ey! ¡Ey! Y esa vueltita, esa vueltita sensual ¡Uh! Sigue el ritmo, sigue el sabor En el escenario, Patricia Barrueta Una lágrima Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres, amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres, amor Estoy triste, estoy triste Y es solo por ti Estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El pulmón de tus labios Y la mujer es arriba La mujer es bailando ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Baila lo justo! Lo baila todo en Perú Con Patricia Barrueta Y sus voces Corazón, carazón para ti En el escenario Se casaron Se casaron, ¿sí o no? ¡Levátenos! Ay, quiere medio a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejano Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame Y ahógame Amárrame Cúrame Y enfermame De poco, poco, poco Cúrame 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 Transformame En un loco, poco, poco Agárrame Agárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame Tómame del pelo Y repíteme Mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve Que mañana acaba todo Amárrame Agárrame Cúrame Cúrame Y enfermame De poco, poco, poco Cúrame Transformame En un loco, poco, poco Agárrame Pati 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 Cúrame Y enfermame De poco, poco, poco Cúrame Cúrame Transformame en un loco Amárrame Amárrame